Leo, Leo. Oigan, ¿saben qué? Yo les tengo una copucha. Lo que pasa es que ayer estuve en Échale la Culpa Viña. Vi a las Airen, vi al Gino, vi al Nacho. Entonces, yo les tengo todas las papitas, todas las copuchas. Y ¿dónde lo va a ver? Aquí en el Buenos Días. Miren. A ver. ¡Ay, ay! ¿Qué matina? Ni un problema. ¿Cómo uno no va a tener luz con una guaguita aquí? Acaba de empezar. Échale la Culpa Viña y nosotros estamos aquí para contarles todos los detalles en el Buenos Días a todos. ¿Quieres saber todo lo que pasó? Mire. Estamos golpeando porque acabamos de llegar a la habitación de la Karen. ¿Cómo estás, Ileita? ¡Ay, está el Gino también! ¡Ay, qué preciosa! ¿Cómo huele? Exquisito. Nunca había algo tan rico. Están cerca de Ricky. ¡Tócame, tócame! ¡Tú cómo estás! ¡Qué alegría tenerte aquí! Hola, mi vida, gracias por estar aquí. Estoy feliz de estar en este maravilloso país, que es como estar en casa, que es lindo. La reacción que han tenido con tiburones es maravillosa. Te quiero mucho, Chile. ¡Tócame, tócame! ¡Qué creíble! Es que, bueno, te quiero contar algo. Yo lo besé. ¿Y cómo? ¿Nunca más te lavaste lo bien? No. ¡Nunca más! ¡Hace nota! Uy, ahí llegó la Raquel, el vestido que tiene. Me siento no vestida para locaciones, esos tacos, todo de plateado, pero nuestra Karen también se ve bonita. Una diosa, Raquel, siempre sabe qué usar. ¿Qué matinal? ¿Qué matinal? En Miña todos somos amigos, por Raquel. ¿A quién le doy la exclusiva? Ah, bienvenido, así que no puedo. Oye, trata de traernos a la Raquel, por. ¿Qué matinal? ¿Qué matinal? ¡Mari! ¡Mari, preciosa! ¿Por qué no me gritaste? Ay, te estábamos gritando, pero estabas súper contenta. ¿En serio? A ver, ¿cómo te ves? Ahí, mira. ¡Qué preciosa! Ahí está nuestro sobrino. ¡Ay, estoy tan contenta, Tania! Sí, estoy feliz, como llena de energía. ¿Cómo uno no va a tener luz con una guaguita aquí? ¿Qué más feliz que ser mamá y subirnos a un escenario lleno de luz? Así que estoy muy contenta. ¡Sergio! ¿Cómo están? Bien, muy bien, muy bien. ¿Te parece que la Mari te anima el festival estando embarazada? Sí, fantástico. Primero desearles lo mejor a María Luisa Martín. Es una edición especial, es un momento especial. Y a María Luisa, ¿qué te puedo decir? Un instante tan delicado, tan amoroso, tan especial y que lo comparta con todos nosotros, entregando su profesionalismo, su talento, sin duda nos va a hacer conectarnos muchísimo más con su desempeño y con sus ganas de estar ahí. ¡Al sobrito! ¡Al sobrito! ¡Al sobrito! ¡Al sobrito! ¡Vamos a ser un pequeño... La Karen, aparte que es una seca. Es una seca. Para mí es un privilegio poder trabajar con una animadora tan buena como ella. ¿Han sido responsables los de TVN o no? ¿Los rostros? Cuéntanos. Sí, no tanto como Canal 13, pero bueno. No, mentira. Oye, que te ves preciosa, este va a ser tu look para hoy. Sí, un enterizo. ¿Eterizo? Sí, me gusta. ¿Por qué? ¿Enterito? ¿Por qué la decisión de enterito, no vestido? Ahí Leila lo dice. ¿Por qué? Porque hoy día después se tiene que ir a enseñar a la quinta, entonces tenemos que ir corriendo, entonces después se cambian los tacos y se ponen zapatillas. ¿Gino, traemos un pisco sour, por favor? Gracias. ¡Ginito! Yo que te he ayudado tanto, jamás me habías hablado como le hablaste a Ricky Martin. ¿Por qué? ¿Pero tú quieres que cuente las cosas que han pasado fuera del trabajo? ¡Yeah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero Gino, nunca miente. ¿Y esos ojitos no miente? ¿Qué te hizo eso? ¡Oh, no! Gino, hoy día voy a estar bendito entre todas las mujeres. Y no cualquier mujer. ¡Qué matinal! Tremendas mujeres. Tremas grandes de la televisión chilena, imagínate. Hoy día es un encanto, pero venga en el último día a preguntarme a ver si opino lo mismo. ¿Estás nervioso? Eh, no, estoy ansioso. Está divertido, está entretenido. Oye, ¿diciste algo en el pelo? Soy más rubia. Sí, me encantó tu cambio. Sí. Yo lo noté. Y tengo el pelo más corto. Me encantó, Maritela. Me lo cortaron hoy día y justo antes de venirme me dijeron aclárate un poquito y me dejaron así. Martín, ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú cómo estáis? Bien, ¿cómo ha sido soportada la marina y embarazada? ¿Soportar? No, no ha soportado nada, la verdad es que me ha tenido que soportar ella misma. Oye, ¿va a animar con dos? Sí, pues, no, feliz, muy contento. Además, el Amari, o sea, tiene un genio, una personalidad liviana, una alegría. Y usted es una química increíble. Sí, lo llamamos muy bien. Es que es un amor adorable. ¿Habla puras cosas buenas de ti? Sí, es que es mutuo, es mutuo. Así que, no, andamos felices. Bueno, entran, chau, que les vaya bien, chiquillos. Ay, está entrando nuestra Amari, échale la culpa a Viña, se ve preciosa, con nuestro super sobrino ahí en la guatita. Entre mujeres tan estupendas. ¡Te amamos, Mari! Siete, ocho. Ah, bueno, y ahora vuelta. Ah, chuta. Ay, me encantó. Sí, se ven bien. Sí, ya encuentro. Ya encuentro. No, 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 no molesten, no, no molesten. No se vio, no se vio, no se vio. Pero se sintió. Ahí creció calor, es una espiral de amor. Romance festivalero. ¿Te contaras? Yo quiero saber qué sorpresas se vienen para aquí. Mucha sorpresa. Oye, todos los días nos encontramos a las seis de la tarde, échale la culpa a Viña y ustedes si se enamoran ya saben. ¡Échale la culpa a Viña! Oye, ¿a vosotros te invitan al casino a carretear alguna cosa? No, vamos, vamos. Yo tengo listo una mesa, además, mi mujer es brava para el póker. Y de seguro, si nos instalamos ahí, ganamos plata como loco esta noche. Pero, ¿te puedes ir o no? ¿Te puedes ir? Invitemos a todo el equipo, invitemos a todo el equipo del Buenos Días. Diez y media de la noche y acaba de empezar, échale la culpa a Viña Prime. Y ahora con nuestro Nachito, mire. No, 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 no. Yo tengo que ir al baño, antes de ir al baño. ¿Necesito un baño? ¿Qué necesitas? Necesito un baño. Necesito un baño. ¿Quién tiene un baño para el Nacho? ¿Derecho? Ya no. ¿Hay un poste afuera, no? No, 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 como el señor del auto el otro día, no, no me sirve. ¿Ya anda? ¿Quién me va a denunciar? Ya, pues Carmen, ¿eh? Vaya atrasada. No, nadie te va a retar porque te veas estupenda. Nadie puede retar a alguien que se vea estupendo. Pantalones soñados, me encantaron. Lindo, mirá el color. No, y esto así como por delante, pero detrás el lazo. Y por detrás. ¡Eso! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay, ay! Cuidado, se me cae. Estamos bien, estamos bien. ¿Viniste a acompañar? Con Bernardo. Ah, sí. Eso, siempre déjalo por allá. Estupendo quedaste, Nachito. ¿Viste? Me cambié en dos minutos. Ya, corre. A medio atrasado. Vamos a ver al aire. Ya, vamos. Voy a Fran y voy a la raqueta y a darle todo, ¿no? Sí, ya las viste. Se pusieron de acuerdo, leíste la pauta, estudiaste. Mira algo. Espérame, espérame. Pero Nacho, me pones en el pie. ¿Qué quieres que te haga? Suerte, Nacho. Gracias, gracias. Dale con todo, dale con todo. Con todo, con todo. Ignacio Gutiérrez. ¡Ese es mi Nacho! ¡Grande Nacho! ¡Nacho! 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 Ahí está nuestro Nachito dándolo todo. Como el rey del espectáculo, como le acaban de decir. ¡Nacho! ¿Todo bien? Sí. Oye, la Raquel. Tú andas el gancho. Tú tenés que hacerlo. Oye, te rompimos, graba, se está sacando fotos. Mira, está como tiesa. ¡Ay! Tenemos un atado que la Raquel no le quiere hablar a la Tania. Sí, sube. ¿Y por qué le quiere hablar? No, pero si esto es de la mañana. Y le hacemos la pata, ¿qué le hacemos? Le hacemos un queque, no sé. Hagan algo. ¿Sabís qué? De repente voy a pasar el micrófono y yo salir hablando así, como para que salga al aire. Y promocionamos el buenos días igual. ¿Cachai? Como para que no se note. Ya. No quiere hablar de la Tania. Es verdad que no quería hablar con la Tania. Y si hablamos de la Tania, hay que hablar con los Tania. Mira la que está ahí. Dice que venga. Que venga, ya venga. Una vena pura de montaña. Mira, en lo máximo. Raquel, te ves hermosa. Muchas gracias. Es que me dejaste loca con esa falda. Ay, muchas gracias, mi amor. ¿Cómo elige? ¿Cuánto te demora elegir tu lujo? No tengo una persona que me elige al vestuario. Pero tú también opinas. Yo opino, pero la persona que me elige el vestuario es Víctor González. Oye, Raquel, ¿cómo has ido a trabajar con la cara? Pregúntale a la cuchara. Pregúntale por el Gino. ¿Por qué tú pololees con el Gino? ¿Por lo lees con el Gino? ¿Por lo lees con el Gino? ¿Por lo lees con el Gino? Las dos, tú pololees con el Gino. Tenés muy buen gusto. ¿Ah, te gusta? Me encanta. ¿Me lo recomendáis? No, yo quiero llevármelo al 13. Le voy a hablar a los ejecutivos porque se lo lleven al 13. ¿Se lo van a llevar? Tengo que hacer algo rápido. No sé, pues depende de ti. Pero yo creo que una cosa es lo profesional y otra cosa es lo amoroso. Los amo. Pueden decir lo que quieran de nuestro Gino. Si total, a nuestro Gino no se lo llevan ni caso. Échale la culpabilidad. Muy bien.